Jajajajaja Tránquilo Chup 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 Llegó el rapero Totterreno Totterreno negros Te lo hago en rap, dembow, salsa y bolero Bolero negros Lleonero del guero rimando soy un aguacero Mordí en el anzuelo Lo que quieren venme en el suelo 2015 mucha estrategia Puesto pa la feria no estamos en comedia Dejen sus balancias, eviten una tragedia Tengo la vaina necesaria, soy el legendario que salió del barrio Pa' mí no hay horario, no hay fecha, no hay límite La música pa' mí es lo prioritario Rana, partimos al que se meta al medio Detrás de mí tengo un imperio Metido en los negocios serios El laboratorio, el ojerio La calle, el ojerio, el locuero, el envidio, a los monos, los chotamiguero Mi música sale sin miedo, en el juego un guerrero involucra valor El poder, el dinero Calleca, ¿dónde estoy? Este niño quejo sea pila Piles traiciones, piles gente de mentiras Yo, yo soy purina, soy un foco en la neblina Demasiado autoestima, por eso estoy por encima Tranquilo, por el camino con mi foco No me hagas por lo que no te conozco Si me saluda me hago el loco Real en esta mierda y loco Le saco el deo, a tú el que se llena de odio Ready pa' romper cualquier monopolio Pa' llegar aquí he superado mucho insomnio Marqué el territorio y tengo el repertorio Prensa amarilla, llegó tu microbio Te bebo el café y me cago en tu velorio Los danos estamos colados en su escritorio Al final hay que poner lo que pide el barrio ¿Me entendiste? Tengo los granos Somos virales, por todos lados Viajeros music, conducta al lado Andamos en alta negra, tenemos el swagger negra Las calles, los haters, los cueros, la envidia, los monos, los chotamigueros Mi música sale sin miedo en el juego, un guerrero involucra, valor, poder, dinero Partimos al que se mete al medio Detrás de mí tengo un imperio Metido en los negocios serios El laboratorio es los genios En la calle con los cocos bien puestos Mi cuerpo apuesta que yo rompo A los haters los matamos rápido Llegale El yo sé Verdadero involucrador Viajero music A.O.K. Hossos Jajajaja Pibia para esta gente Los haters se van tan fácil Punto Music Productions Cocodrilo Guerrero a todas conmigo Elvin Flow El Tiri Chocolate Radio Paul and Graff Controlando los videos Los ganan's El Tiri Los haters se van tan fácil Los haters se van tan fácil Los haters se van tan fácil El Tiri El Tiri San El Tiri Para esta gente El Tiri Un saludo El Tiri El Tiri Sonido La Tiri El Tiri El Tiri Gracias.